Hola. ¿Son inteligentes los pulpos? ¿Cuántos se parecen a nosotros? ¿Cómo perciben el mundo? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Mirar a un pulpo es mirar a un extraterrestre? A estas preguntas y a muchas más intenta responder Otras Mentes, de Peter Geoffrey Smith. Lo publica la editorial Taurus con traducción de John Domenech Ross. Y de pulpos. ¿Vamos a hablar? Es evidente que a Peter Geoffrey Smith, quien se dedica a la filosofía de la ciencia, le gustan los pulpos, los encuentra extremadamente fascinantes. Y todo este libro Otras Mentes trata de esa fascinación. ¿Por qué? Bien, los cefalópodos en general, los pulpos en particular, son seres claramente inteligentes. Son curiosos, flexibles, atrevidos, oportunistas… El autor detalla muchos comportamientos que parecen revelar la vida interior de los cefalópodos. Cómo se adaptan a la vida en cada actividad, cómo se relacionan con sus cuidadores humanos, cómo resuelven problemas. Habla, por ejemplo, de un pulpo que lograba apagar luces usando certeros chorros de agua. Pero no es solo cuestión de inteligencia. El cuerpo mismo de los pulpos es tremendamente diferente al nuestro. Es mucho más flexible y capaz de adaptarse de una forma asombrosa. Tienen ocho brazos, que además son parcialmente autónomos porque su sistema nervioso es mucho más distribuido que el nuestro. Como dice el autor, el pulpo vive fuera de la división común entre cuerpo y cerebro. O lo que es lo mismo, su cerebro está mucho más imbricado con el cuerpo que el nuestro. Y por si eso fuese poco, son además capaces de asombrosas hazañas de mimetismo, poseyendo una piel que puede reproducir colores y que incluso podría servirles para comunicarse. La describe en cierto momento como una pantalla de vídeo conectada directamente al cerebro. Otras mentes es un libro fascinante, muy inteligente, muy claro en las explicaciones que da sin dejar de explorar en profundidad el tema que trata. Peter Godfrey Smith se muestra además tremendamente transparente. Cuando dice algo que él cree cierto, pero que otros consideran erróneo, lo deja bien claro. Por ejemplo, cuando habla del envejecimiento, incluye una nota de dos páginas y media explicando las objeciones de los otros. Es un libro seguro de sí mismo y hay que felicitarle por ello. Los cefalópodos son, por tanto, una forma de inteligencia que evolucionó en el mar por su propio camino. Nuestro linaje se separó de los pulpos hace cientos de millones de años. La naturaleza produjo una inteligencia muy diferente a la nuestra, un cuerpo muy diferente y también probablemente una forma muy diferente de ver el mundo. Pocas veces la ciencia ficción ha imaginado seres inteligentes más extraños que el pulpo, que vive aquí con nosotros, en nuestro planeta, que es el resultado de la misma evolución que nos creó a nosotros. Como dice el autor, es lo más cerca que vamos a estar del contacto con un alienígena. Y así llegamos al núcleo de este libro. Se da un fenómeno muy llamativo que exige explicación. En el mundo hay trozos de materia que creen ser algo. Mira, aquí mismo hay uno sentado, hablándole a la cámara. Como dice el autor, para algunos animales hay algo que tiene la sensación de ser tal animal. Que es justo lo que me sucede a mí. Que creo ser alguien aquí sentado. Probablemente te pase a ti también. Y claramente le sucede a los cefalópodos. Pero, ¿cómo se conecta ese mundo de sensaciones internas con la física, la química y la biología que conocemos? ¿Cómo llegaron a evolucionar las mentes? ¿Qué podemos aprender comparando mentes tan radicalmente diferentes? La primera lección es que la conciencia no tiene que ser como la nuestra, puede ser diferente. Hay muchas formas de experiencia subjetiva, de ahí que otras mentes se embarquen en el intento de dilucidar el camino evolutivo que llevó a la aparición de la mente. El habla interior, la retroalimentación entre percepción y acción, el paso a sistemas nerviosos complejos, aprender a hacer algo e incluso las posibilidades de comunicación. Allí donde puede, Peter Gottfried Smith intenta reconstruir el posible camino evolutivo. Y ahí, donde no sabe, se muestra siempre dispuesto a dejar claro los límites del conocimiento a actuar. La última parte del libro está dedicada a Octopolis, en la costa oriental de Australia, donde el propio autor observa a los pulpos. Se le suele llamar ciudad, pero no es ningún lugar permanente y tampoco está claro que contenga una población fija. Las descripciones de ese llamativo lugar y lo que allí acontece le llevan a terminar con la declaración «la mente evolucionó en el mar» y hacer una llamada a la conservación. Otras mentes explora y describe un proceso, la evolución de la conciencia, que todavía contiene enormes misterios. Presenta sus ideas con rigor y claridad intentando dar un paso seguro tras otro. Y lo hace describiendo con asombro y simpatía todo un grupo de animales que poseen mente, pero no son para nada como nosotros. Una lectura estimulante y un estupendo libro de divulgación. ¿Pero qué piensas tú? Deja tus comentarios, opiniones y recomendaciones. Y recuerda, si te interesa ver más vídeos sobre lecturas que valen la pena, ya sabes, suscríbete. Hay un botón por ahí debajo. Gracias y hasta la próxima.